¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Naida, gente, y estamos otra vez aquí en Overwatch, pero estamos en nueva temporada. Acaba de abrir el juego, acaba de salir esto así. Nos pone nuevos modos de juego, nuevas formas de jugar, derrota a Null Sector en las misiones de historia totalmente novedosas, luchas en los frenéticos combates de operación y perfecciona tus habilidades en las decisiones de maestría con héroes. Empieza la aventura Overwatch 2 Invasión. Y tenemos nueva temporada y Yari y el pase de batalla. Es... me iba a decir un sim, gente, perdonadme. Es un personaje de Overwatch que creo que tiene muchísimo potencial y en el pase de batalla tenemos que desbloquear a la nueva heroína de apoyo. Y Yari, yo he visto los trailers y a mí me parece que es un tipo de... tanto de DPS como de apoyo. Creo que tienen la combinación de los dos, que creo que están muy bien. La solitaria protectora solar, porque tiene todo lo relacionado con el sol, me encanta este personaje, creo que lo vamos a jugar bastante. Y conseguir el aspecto de Ana Null Sector Mítico en la nueva pase, en el nuevo pase de batalla. Vamos a ver. Si yo le doy a continuar, entramos... ¡Hala! ¡Hala! ¡Me encanta! Tenemos progresión. ¡Hala! Las insignias me gustan. No le he dado... ¡Hala! Me estás diciendo que cada... ¡Oh! Esto lo tengo que ver yo, pero vamos. Nivel de progresión, cada que subas de nivel de progresión, aumentará tu nivel de progresión. Recompensas. Ok, tarjetas. Vale. Ok, pero me pone de cada personaje. Ok, o sea que de cada personaje... Vale, sí, esto lo ponían. Vale. Vale, de acuerdo. Han puesto todo de nuevo. Me gusta. Esto lo iremos haciendo. De mayor a menor y de menor a mayor. Ok. Vale, sí. Suelo jugar más apoyo que otra cosa. Y el modo de juegos, vale. Están aquí. Vale, está bastante bien. Están más... Están... Estos son los cambios que hay. Vale. Ah, bueno. Por supuesto. Nivel 1 de Moira. He jugado... ¡Qué casualidad! He jugado más horas de daño de DPS. Y bueno, he ganado más. He hecho más partidas así. Pero de apoyo 86. Yo me creía que había hecho más. Vamos. Moira para mí... Fue de las que más. Bueno, iremos viendo todo esto. Eventos... A ver, ¿qué era? Eventos de lanzamiento de Hilari. Bajos de fondos. O sea, que estos son... Modos... Podemos conseguir... Este aspecto... En 25 días. Vale. Eso tiene que estar en... Desafíos... Eventos. Aquí. Vale. Completamos partidas. Simplemente... Ah, bueno. Vale. Está bastante bien. Vale. Próximo amanecer. O sea, que tenemos que jugar por lo menos 24 partidas. Y bajo fondos. Para conseguir... Tenemos que hacer 8 desafíos. Se desbloquean 11 días. ¡Ostras! Vale. En 4 días. 18. Ok. Pues vienen bastantes cositas nuevas. A ver, los héroes. Oh, me mola bastante. Vale. Este es un vídeo diferente. Como podéis comprobar. Novedad de entrenamiento. Ah, vale. Sí. Mira, vamos a entrar un momento. Yo os lo enseño. Esto también estaba en... En esto. En las reseñas de los cambios del propio Overwatch que nos estaban advirtiendo que iban a hacer. Vamos a entrar un momentito. A ver qué tal. Este va a ser un vídeo, pues eso. Ya sabéis. Nueva temporada. Nuevo mapa. Creo que sí que había mapa. No, bueno. No mapa. No me acuerdo ahora mismo. Pero sí que había... Un nuevo personaje de apoyo. ¿Me estás diciendo por qué tardas tanto? Bueno, no pasa nada. Después lo veremos. Arcades. Misiones. No, 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 no. Aquí no quiero entrar ahora. Si queréis vivir en paz. Debéis estar preparados para la guerra. ¡Ostras! Antes de la crisis, los ómnicos fueron creados para servir a la humanidad. Obedientes y prescindibles. Pero entonces una IA criminal sobreescribió su programación y sus funciones principales quedaron alteradas, forzando la rebelión contra sus creadores humanos. Madre mía. La humanidad respondió creando Overwatch. Sus acciones pusieron fin a la crisis y ayudaron a liberar a los ómnicos. Pero de las cenizas de un conflicto surgió otro, ya que gran parte de la humanidad jamás consideraría iguales a los ómnicos. Ahora, el grupo de resistencia ómnica Null Sector ha surgido de las sombras para enfrentarse a los humanos y liberar a los ómnicos. La revolución ya ha comenzado. ¡Ostras! Por decirlo en fin, o gente. Me temía esto. Null Sector está atacando ciudades por todo el mundo. Estoy actualizando el mapa del mundo con los últimos acontecimientos. Nuestros nuevos agentes están a la espera. ¡Vaya! ¡Ostras! ¡Ostras! Voy a darle atrás, gente. Voy a darle atrás. Esto lo quería hacer diferente. No iba a pensar que iba yo a entrar a las misiones. ¡Ostras! ¡Ostras! Me encanta. Por aquí. ¡Hala! Me estás diciendo que podemos... Hostia, esta está guapísima. Esta me encanta. Cuatro días. Tengo 235. Hostia, están guapas. Perdón, gente. No, no. No quería ir. ¡Ostras! Y esta también está guay, eh. Están todos guays, de verdad, eh. Bueno, y por supuesto... Aquí tenemos. Paso de batalla. Hay muchas cosas. Me gusta bastante. Pack de invasión. 15 euros. Pero claro, es simplemente misiones de la historia y monedas. Este es... Vale, esto es lo de... Vale. ¿Esta es Kiriko? ¡Ostras! ¡Qué guapa! Y a ver... Y el tirador. ¡Ostras! Nuestro querido Cassidy. Me gusta este pack. ¡Ostras! Este pack estoy alucinando yo. A ver. Este es el normal. Creo que era este el normal. Es que está guapísima. Creo que era peruana. Es... ¡Oh, Dios! Es una pasada. Es una pasada. Es una pasada. Es una pasada esta temporada. ¡Wow! Todo está adquirido. Vale. Simplemente... Todo está hasta ahora. Que creo que lo podemos comprar. Este aspecto no lo tengo. Este tampoco. Y este tampoco. Este se me quedarían en 5 euros, ¿no? Bueno, ya... Ya miraremos que me quedan 6 días. Madre mía. Es que estoy alucinando, gente. Es que está... Es una cosa. Es una pasada. Novedades. ¡Ah! Bueno. Es verdad, gente. Por eso tengo 5. ¿Por qué tengo 5? Porque, claro... Yo estoy en la plataforma morada. Que de hecho estoy a punto... Todavía no lo he hecho porque no me ha dejado... Digamos... El trabajo y las fiestas. Porque no me esperaba trabajar en el mes de agosto ciertos días. Y esos ciertos días... Me permite hacer los vídeos diarios que tenéis... Tanto en el canal de Overwatch como en el canal de Naida Loves... En los dos canales... Y solamente me da para hacer los vídeos, gente. Para que tengáis los vídeos diarios. Así que si... Espero la segunda quincena de agosto... Ya estar... Ya así que parar de trabajar. Digamos... Porque me merezco mis 15 días de vacaciones. Pero bueno... No pasa nada. Así estará. Iba a tener un poco más de días. Pero bueno... No pasa nada. Me han reclamado. Y como también, digamos... Es dinero para comprarme esto... Que se va a ir de aquí... Pues... Está... Estamos bien. Bien... Vale... Pues... Sabéis que me voy a comprar el pase, ¿verdad? Me lo voy a comprar... Me gusta... De hecho... Es que... Es que está guapísimo... Vale... Están guapas... Están guapas... Las poses... Estas son las... Estas son las de los grafitis... Tarjetas... ¡Oh, qué bonita! Graffiti... Ostras... Espérate... ¿En serio un recuerdo de una caja de pañuelos? Diagnóstico completo... Sistemas en marcha... Vale... Esta es la... ¡Oh! Que... Me encanta... Sabéis que me lo voy a... Lo he dicho... Pero me lo voy a comprar el pase... Están poniendo todos los gestos así... De... De todos... No... No están mal... A ver... Yo me gustaría otros... Pero bueno... ¡Hola! Esta pose de victoria... Con el diamante... Ok... El de la llama... Ok... Esta pose... Este es un recuerdo... ¡Hala! ¡Hala! Sí, qué bonita... Si yo fuera un robot... Lo sabría... ¿No? Sí, sí... Bueno... No estoy yo muy segura... Esta skin también me mola bastante... Esta está muy bien... La verdad... No tengo... Solamente tengo la de... El... 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 Ay... Se me ha ido... El peluche... Oficial de Overwatch... Gente... Que se me ha ido el nombre... Me cago en todo... Mira que me le he pedido... Que quería el muñeco ese... ¡Hola! Está guay... Está guay la pose... Y no me acuerdo... Vale... Grafitis... ¿Alguien necesita humanitas? ¿Alguien necesita humanitas? ¡Toronto! Ok... Ok... Es muy... Futurista... Luché por la paz... Demasiado tiempo... ¡Qué iluso! ¡Ajá! De este no tengo... Solamente tengo... La... La de esta invisible... A lo mejor sí que me la compro al final... Ya veremos... Ya veremos... Bueno, aquí tenemos a Simetra... Sí, sí, sí... Simetra... Sí... Simetra robot... Todo es como si fueran robots... Y está muy guay... ¡Hala! Está Ana... Me encanta... Me encanta... Vale... Esto de aquí... Tengo muchas poses de este... Pero no tengo ningún skin... Ok... Y en el 45... Pues... Desbloqueamos... Aquí... A nuestra querida... Iyari... Que me ha gustado mucho el personaje... Creo que... Lo voy... ¡Hola! Lo voy a... A utilizar bastante... Mira el gesto... ¡Oh! Me gusta... Me mola... Vale... Un aspecto de Zarya... Me gusta... Creo que cuando termine el pase... Cuando llegue aquí... La desbloquee... Pues... Me la pondré... Vale... Ok... Un pase del Dr. Winston... Bueno... Un graffiti... Mejor dicho... Pero bueno... Ok... La historia me perdonará... Pese a que vosotros no... Ostras... Esta... Esta invasión... Tiene que ver mucho con Ramatra... Claro... Pasó lo que pasó... Lo hemos visto... No quería entrar... Ok... Muy bien... Llevo toda la vida... Haciendo esto... Sí... Aspecto... Oh... Este aspecto me gusta... Sí... Esto se lo pondría yo... Vale... Estoy... Perdonadme si no digo... Mira... Bueno... Esta es la mítica... Que sabemos que está por parte... Vale... Has aceptado lo que eres... Hola... Me gusta... A ver... A ver... Farah... Farah... La pose... Me mola... No me conviertas en tu némesis... Tras... La... La Ana... Vale... Me gusta... Me gusta... Vale... Más grafitis... Más grafitis... Más tarjetas... Más tarjetas... Que están muy bien... Los mejores viajes también acaban... Ok... Ok... Esta pose... Ok... Esta de Confara... Esta... Amistad... Amistad... En vestidor... En vestidor... Y titán... Null... Vale... Vale... Dios... Dios... Opa... Ahí va... A ver... Dios... Esta jugada es... Me encanta... Pues gente... Esta es... Nada... Esta es... El nuevo... Puzzle... El nuevo... El nuevo... Esto... El nuevo personaje... Y... Me mola... Muchísimo... Vamos a estar... Averiguando... Todo lo que hay... Vamos a hacerlo... De primera vez... No me voy a comprar el pase... Vamos a esperar un par de días... Os lo he enseñado completo... Pero... Terminaré comprándomelo... Vale... Así que... Me... Me mola bastante... Y... Este... Este... Que está aquí en pantalla... Se parece... Muchísimo... A Ramatra... Y... Es un estilo... Así que... Gente... Buah... Estoy... Estoy... Estoy alucinando... Estoy... Contesta... Contenta... Con... Con lo que viene... En esta quinta temporada... Decidme a vosotros... Vuestras impresiones... A mí me... Me ha gustado... Vale... El campo del tiro... Ya está disponible... Que creo que era aquí... Pero bueno... Gente... A ver... Si entra... Entramos... Vale... Práctica de combate... Vale... Esto está muy bien... Eh... ¿Qué vamos a utilizarla? ¿A quién vamos a utilizarte? A ti... Mis cargas... Las llevo yo... Hola... 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 Me mola... De hecho... Vamos aquí al sol... Que se vea bien... Ok... Me mola... A ver... Ok... 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 Rifle solar... Vale... Este es... El rifle normal... Y el curativo... A ver... ¿Curativo? No pienso verte morir... Ok... 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 Me gusta... Y el agresivo... Así... A ver lo que haga falta... Estoy que ardo... Dios... Se parece... Vale... Vale... Podemos hacerlo poquito... O... Dándole... No puedo ayudarte... Mientras recargo... Vale... Disparo... Normal... Vale... Es a la hora de curar... Gente... Vale... Erupción... Lanzas... En la dirección... Hacia la que estás... Movinti... Repeles a los enemigos... A ver... Repeles a los enemigos... Vale... Si repeles a los enemigos... Es... Lo tiras para atrás... Vale... Ok... La... La... E... Despliegas una tarjeta... Que sana a los aliados... Ven aquí... Vale... Pero solamente va de uno en uno... Ok... Va... Al... Más... Quedaos con el pilón... Vale... Tenemos que estar cerca... Y... Por supuesto... El que cura antes... Al que menos vida tiene... Ok... Y sol cautivo... Dispara una bola explosiva de energía solar... Los enemigos alcanzados... Quedarán ralentizados... Y... Explotan después de recibir muchos daños... Ok... Ok... Vale... 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 Hemos tirado a uno... Vale... Dios... ¿Vosotros sabes lo que se puede hacer con esto? Vale... Ok... Si yo te doy... Lo tiro para afuera... Me mola... Vale... Guau... Me mola... Me mola... Me mola... Me mola... A ver... Si yo te pongo así... Te tiro... Quemo como el sol... Me mola... Vale... 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 Me mola... Me mola... Traslado el pilón... Traslado el pilón... A ver esas heridas... A ver esas heridas... Me mola mucho... Y... ¿Dónde tenemos...? A ver... Claro... Es que yo esto... Vale... Si venimos por aquí... Lo activamos... Vale... Un campo de tiro... Y encima me dicen lo de las dianas... Ok... Me mola... No puedo más... Campo de tiro activado... Ahora... Cada vez... Voy más... Veinte metros... Diez metros... Me gusta... Me gusta... Vale... 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 Podemos hacerlo con cualquier personaje... Venga... Por ejemplo... Casi... Ven aquí... Tendrá que subirse el caballo... Entrenamiento completado... Ajá... Y si yo le doy... Por supuesto... El siguiente... Vale... Me mola... Ok... Vale... Vale... Me mola... Me mola... Me mola... Me mola... ¿Aquí esto qué es...? Ok... A ver... Si yo le doy... ¿Aquí esto qué es...? ¡Hala! ¡Hala! Me estás fastidiando... ¡Hala! Yo creo que han hecho un cambio de... Entrenamiento completado... También de... De los personajes... Me mola... Bueno... Bueno... Pues gente... Esto es... Lo nuevo que tenemos... Porque no puedo salir de aquí... Quiero desactivarlo... Si ellos... No me voy a dejar desactivarlo... Hasta que no termine... Bueno... Venga va... Vamos a terminarlo... Va... Entrenamiento completado... Ahora... Hasta que no lo terminemos... No podemos salir... Me mola... Me mola... Me mola... Gente... Pues vamos a dejarlo por aquí... De verdad... Eh... Me está gustando mucho... Todo... Todo... A ver... Ahí... Si tengo los mismos... ¿Qué me ha dado de recompensas...? Pues sabéis qué... Que la voy a equipar... Este no... Y 200... Pero no ha pasado nada... Eh... Son los primeros 6 niveles... Hola... Que bonito... Me encanta... Gente... Pues vamos a dejarlo por aquí... Este vídeo es un poco diferente... Ya sabéis... Que también... Es un canal de Overwatch... Y... No solamente hay que hacer partidas... Si hay algún evento... O cosas así... Pues... Lo vamos a decir... Así que lo vamos a estar... Va a haber también vídeos así... Ahí con las partidas... Y gente... Me despido de todos vosotros... Nos vemos en el próximo vídeo... Chao... 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 Gracias por ver el video.